Música Hola amigos de Youtube, esto es Fifadro y aquí estamos una vez más en un nuevo video En el video de hoy vamos a recoger jugadores y vamos a fichar y vamos a ver todo lo que tengo en mi club Que la gente por ahí no lo ve y dice Fifadro y que carajo tenes, juega al Fifa o no juega al Fifa Solamente reaccioné, o que haces, que haces manco, me vuelvo un poco loco Estamos tomando un poco de mates todos los días yo, mate todos los días vos, me voy a empachar de mate vos Como todos ya saben yo juego al Fifa móvil, soy medio manco pero juego Y vamos a ver mi equipo actual, lo vamos a cambiar ahí de chem, de chem, como ven Ahí están mis redes sociales para que me siguen en Instagram, Twitter, Facebook, 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 Facebook Y todas esas cosas que ustedes ya saben porque no mames, porque ya saben Vamos aquí a Fifa, tenemos un millón sescientas mil monedas, no se acaba de ver No se ve pero los voy a mostrar, los voy a mostrar porque ustedes vean, porque ustedes vean toda la vida Para que vean, para que vean toda la vida, les voy a mostrar, ahí está, estoy cambiando de cámara Para que vean, para que vean, ahí está, ahí está, estamos así Y nosotros vamos a hacer un par de canjes, un par de compras, un par de todo acá Para que ustedes vean, disfruten y sepan de qué va mi equipo, de qué es esto mal Tenemos en campaña, en eventos mejor dicho, en la parte de campaña los eventos Eventos de campaña, de campaña de eventos y todas estas cosas Que vamos a ir completando, un saludo para Filedroy que me ayudó, me ayudó el crack Y tenemos a Kepa, este señor que nos va a subir mucha química, nos da puntos de liga, nos da gemas, nos da todo este crack Lo vamos a reclamar, nos da aparte cien mil monedas, que es una bestia Para poder llevar nuestro equipo allá, a Disney, a Disney Llevar nuestro equipo a la cima, cien mil monedas por ahí, ya nos quedan, ven, ahí ven las monedas mejor Ahí ven las monedas, Fifa Point no tengo eh, Fifa Point en la B, hice un ahorro, tenía borrado dinero Lo compré en los Fifa Point y ya no más, porque si no después tengo que vivir abajo del puente Tenemos ahí a Kepa, señores y señores, el Elite de 85 que lo vamos a meter a la plantilla Y que vamos a ver cómo queda, como ven acá, me dan cien gemas más porque pintó Pintó te vamos a dar cien gemas porque sos el mejor ¿Y qué más me van a dar? Un error desconocido, dale, chau, ahí vengo No pasa nada, chicos, porque se vuelve a abrir el Fifa Se vuelve a abrir el Fifa, le vamos a dar mayor GRL, no sé si mayor GRL porque me va a desacomodar todo Vamos a cambiar a el señor Courtois por Kepa, ahí está Y ahora sí tenemos que tener, ojo, 50 de química Va mejorando la química de a poquito, a ver si cambio esto Bueno, no mejora nada ahí Pero la idea es llevar este equipo a la cima Yo no sé si vender este y meter uno nuevo O meter a alguien, alguien tengo que meter Así que vamos a gastar todas esas monedas por un fichaje Es que el Kun Agüero no voy a llegar todavía, así que vamos a tener que esperar Pero esto no queda así, porque mira, vamos a ir al mercado Les voy a mostrar una cosita Vamos a ir al mercado a buscar jugadores de 84 Y a veces, chicos, aunque no lo crean A veces aparecen jugadores raros y muy baratos Muy baratos, como que la gente se equivoca y los pone Por ejemplo, ese Mane me encantaría tenerlo Me encantaría tenerlo a lo que vendría siendo Fernandinho Otamendi, Sané Todo ese jugador me gustaría tenerlo para cambiar el Sané Que la verdad me da un asco La verdad me da un asco ese Neymar Lo odio, lo odio Alexis Sánchez yo creo que no lo pondría porque No tiene buenos stats Un saludo para toda gente de Chile Pero es muy lento, tiene poco tiro O sea, bueno, el tiro está bien Al comparado con Mane está bien Otamendi me gusta pero está un poco lento La verdad, 60 de ritmo ya no es nada Igual tiene buena defensa y buen físico Todo lo que quieras Pero es que está un poco en la B Yo creo que ahí estaría perfecto meter un delantero Acá en el equipo, ¿no? Vamos a ver qué onda Vamos a ver qué onda Porque también tenemos al señor ¿Dónde está? Mane que está muy chetado Vamos a ver de 85 A ver quién está de 85 ¿Ven? Pasan cosas como esta, chicos Un Godin que se va por un millón Trescientas mil Y que nunca, nunca llegó a comprarlo Nunca llegó a comprar algo así yo Mirá, un Godin 88 Comprado por eso, ¿sabes qué? Te metes tremendo de defensa en el equipo Te metes tremendo de defensa en el equipo Vamos a hacer un partidito mientras tanto Para ver quién es el que falla más En este equipo Quién es el que no va El que no encaja Y vamos a cambiar Y bueno, veremos qué onda Si me marcan muchos goles Sabemos que hay que cambiar alguna defensa Porque a Kepa no lo voy a cambiar O sea, ya recién lo saco No lo voy a cambiar Esperamos que cargue ahí el juego Como ven, ya cargó Y nos vamos a enfrentar con un equipo Bueno, nosotros tenemos ese equipo Y nos enfrentamos con un equipo GRL 82 también Bastante bien Que tiene a Kepa Que tiene a Kepa Tiene más química que yo Es un problema muy grave Pero vamos a ver Cómo va el partido con este crack Que se apoda de él Se le atinamos al crack El crack que le va a pegar a Kola o Carla Y el golazo 1-0 Siempre los gano los partidos No quiero agrandarme Pero siempre los gano Pasa Que a veces pegan el palo como eso No mames Y a veces tira un centro Y le tira a Narnia Bueno, no pasa nada 1-1 va a la cosa A ver si le hago el otro gol Por eso digo Que tiene un arquedrazo Au, Kepa Mataja bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le metemos un tirazo ahí De lejos Que va en el palo Yo me empiezo a cabrir un poco Pero no pasa nada Porque se le regalo Porque él juega también Porque si no, pobre No juega nada Falta que pierda acá en este partido Me mato El golazo 4-2 Y a ver si lo ganamos Porque es muy importante saber Qué onda con esto Y es muy importante saber Quién falla El medio campo Ese es medio campista Es medio campista No sé si iría por un MCD O por un delantero Rick No lo sé Rick Es que de Paita Chetau De Paita Chetau Y no lo quiero perder Yo iría por un extremo Derecho O un extremo izquierdo Mejor dicho Y vamos a ver Qué onda Vamos a ver Qué onda Si lo empatamos este partido Porque mira Vamos muy mal Vamos muy mal Un gol para empatarlo Un gol nada más Para empatarlo Metemos el pase Le pegamos de ahí Y el gol Y lo empatamos Ahora sí A ganarlo Lo pasamos a ganar o no Lo pasamos a ganar o no No Me atajó Kepa Y en el último Ah no No me da el córner No me lo da Lo empato Yo creo que El problema está en el medio campo El problema está en el medio campo Acá mira Te voy a mostrar Podríamos cambiar Algo que andré siendo Este crack O Meter Un Extremo Izquierdo ahí O un defensa En esos jugadores Son los que me voy a enfocar ahora Vamos a ir al mercado Vamos a ir al mercado A hacer el fichaje Tanto que tanta Damos tantas vueltas Porque damos tantas vueltas Y alguien me voy a llevar En esta tirada A ver Otamendi Fernandinho O Matic No lo sé a Rick Ahí Vamos a ver los stats De Otamendi 60 de ritmo Como dije 85 y 86 De físico Bien Tenemos a Fernandinho Fernandinho está un poco en la B La verdad es que no me gusta mucho Por el tema del ritmo Pero está completo Es un jugador muy completo De Brasil Que si lo pongo del otro lado Quizá me da Química con Neymar Yo creo que voy a ir por Fernandinho Al fin Haciendo un fichaje De De lo que vendría siendo Este Este equipo mío Y a probarlo Fernandinho por ahí No hay más barato que él Lo vamos a fichar Y vamos a ver Cómo queda la cosa Me quedé pobre ya Ya me quedé pobre ya vale Vamos a ver si cambiamos A este crack Ahí está Cambiamos Lo metemos Fernandinho que está bastante chetado Me sube la química un poco Pero si lo pongo de este lado 58 de química Vamos mejorando de poquito Lo que vendría siendo la química A ver si cambio esto Bueno queda igual No pasa nada Yo creo que ahí va mejorando la química Pero también me hace faltan más cosas Y vamos a terminar con un partidazo A ver cómo va Ese Fernandinho Y a ver cómo Cómo rinden el equipo Que eso costó Un millón cuatrocientos mil y pico Ahí Valió bastante Así viene el equipazo mío Que ahí está Y el equipazo de él Que es 83-23 de química Vamos a ver con Depay Vamos a ver con el crack De Henderson Que le va a pegar directamente el arco Bueno Bueno el portero bien A ver si de cabeza aparece alguien Que hace mucho que no haga un gol de cabeza Y el gol Ay el palo chicos Empezamos así No pasa nada Porque mira Te tira un pase Te lo tiro por encima Y el gol Dale 1-0 Este le vamos a ganar Porque es el nuevo jugador Fernandinho Y el Fernandinho Tiene que ganar el primer partido Si o si Si no no vale la pena Comprarlo No mames No sé por qué hablo tanto tampoco Porque si no se me va a gastar la voz Tiramos el tiro al palo Le pego de vuelta Y el gol Metemos el primer tiro Ahí está El primer tiro De primera mejor dicho 4-1 Metemos el pase para allá Para Fred Fred que le va a romper el arco Y el 5-1 ya está Ya está ganado este partido De cabeza va alguien Su señor El gol 6-2 Y ya se termina chico el partido Si le tiro por encima Me quebró la pierna Pero no pasa nada Última pelota Última pelota Se le dejamos a Depay 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 Me cortan el juego 7-3 No importa 7-3 Y ganamos el partido Yo creo que va bien Este Fernandinho Me faltaría nada más Que un poquitito Para llegar al 85 Así que el video de hoy Espero les haya gustado Este contenido Le den un buen like Se suscriban Y nos estaremos viendo nosotros En el próximo video Como siempre Chao Vengo con FIFA Droid Esto es fútbol en tu celular Pocos vídeos Mucha calidad Es espectacular ¿Quieres especular? Hazlo pa' bien Que esto es ameno No eres menos Ni eres más que nadie Somos compañeros Hago sorteos Tú puedes participar Suelen tocar cracks En cada pack Que subida al canal Si te interesa saber más Te invito a conocernos Se incrementan los grados del termo No duermo suficiente Si siempre pienso En el video siguiente La semilla La tengo en el vientre Suscríbete y vente Ya sabes lo que hacemos No somos suplentes Somos eficientes Como Agüero ¿Qué, qué, qué? Si siempre pienso En el video siguiente La semilla La tengo en el vientre Suscríbete y vente Ya sabes lo que hacemos No somos suplentes Somos eficientes Como Agüero Yeah Es el plaf, tío Suscríbete para más video Como este Es así, tío Gracias por ver el video Gracias por ver el video.